De una noche más Venigo, vamos a bailar Una noche más Te quiero una noche más Ya basta de temores Lo sabía, qué barbaridad Hacer fiestas durante la semana Yo he tratado de mantener la calma Pero esto ya es el colmo, voy a llamar a serenazgo Qué horror Un momento Ese muchacho se parece a Nicolás Ay Dios mío, es Nicolás Dame Ay, Nicolás, qué hace Nicolás en esa fiestucha Y con esa mujer, Dios Me da, me da Ay no, no, que no te dé, que no te dé No, otra vez ¡Moda! Cuidado, cuidado ¡Nicolás! ¡Nuna! ¿Qué haces ahí? Eh, Peter, me trajo ¿Peter? Qué vergüenza, joven Te quiero una noche más Ya basta de temores Se acaban los errores Tenemos una noche más Nico, cuidado, te vas a matar Déjalo, él sabe lo que hace Chao, Nico ¿Me llamas, ya? Ya No pasó nada No pasó nada No fue nada Estoy bien, estoy bien Qué pena que se fue mi hija Y ahora, ¿con quién bailo? Conmigo, Flavina Conmigo Ya Ana Joven ¡Inverto! ¿Se puede saber qué hacías en ese lugar? Fui a visitarlos un rato ¿Acaso no sabes que esa casa es una cueva de ladrones? ¿No te acuerdas que le robaron el celular a la noche? ¿Ana? ¿De repente te robaron algo a ti también? A ver, ¿dónde está la billetera? ¿Dónde está la billetera? Mamá, tranquila, no me pasó nada Solo fui a interactuar un rato con los del frente ¿Qué tiene de malo, ah? ¿Cómo que qué tiene de malo? Nicolás, esa gente no pertenece a nuestro contexto sociocultural Ay, lo sé, Nona Pero son nuestros vecinos y tampoco podemos ignorarlos Ellos me invitaron gentilmente a su fiesta Y yo no podía rechazarlos Ay, Dios mío Primero ves a la empleada y ahora esto Nicolás, estás cambiando mucho Y realmente nos estás preocupando Yo no entiendo por qué me sermonean tanto a mí Y a Peter no le dicen absolutamente nada Peter también estaba en la fiesta de los del frente Perdón, joven Nicolás, no sé de qué está hablando Oye, no seas hipócrita Si hasta te disfrazaste para entrar a la fiesta Se debe haber confundido Es que confundido ni nada Está borracho Y esa gente toma del mismo vaso Les juro que Peter estaba bailando a mi lado Deja de mentir Ay, es que está hablando las costumbres de los del frente Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué gritan? ¿Qué crees, querida? Tu hermano estuvo en la fiesta de los del frente ¡No me digan! Así que ahora te llevas muy bien con los vecinos, hermanito Oye, ¿y tú qué hablas, enana? Tú también estuviste en su casa Sí, pero yo no bailo con ellos Y vieras cómo les bailaba a las tipitas que habían ahí Que por cierto, ¿tenían una pinta de forajidas? Ni Muchachito Tú y yo Tenemos que hablar muy en serio Tranquilo, gordo Miguel Ignacio estaba fuera de sí Ojalá que no haya requintado mucho a mi Nico Ay, mamá Está bien Nicolás tiene que aprender la lección Ya lleva mucho rato ahí Pero, ¿y si vas a ver qué pasa? Ojalá tu marido nos haya puesto muy violento Y ya lo sabes Que sea la última vez Que frecuentas a esa gente Sí, papá ¿Nada más? ¿Nada más qué? ¿Sólo le vas a decir eso? ¿Y dónde quedó él? No te doy propina en un mes O No vuelves a usar el carro durante una semana Fernandita Me parece que con lo que el gordito le dijo a Nico Debe ser suficiente No, mamá No es suficiente Nicolás estuvo de fiesta con los del frente Fernanda Con el sermón que le he dado a tu hermano Es suficiente Claro Si yo hubiese hecho lo mismo Ahí sí me casían por un mes Pero como él es el engreído de la casa Como siempre no le dicen nada Permiso Fer Fernandita Fer Bueno Ha sido una noche un poco larga Mejor nos vamos a descansar Y ya lo sabes Pero ¿Le ocurre algo? Traidor Lo siento, joven Nicolás Pero no sé a qué se refiere 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 ¡Gracias!